Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Honcativo estamos construyendo un nuevo edificio para Escuela Proa, con especialidad en desarrollo de software, para seguir brindando espacios de enseñanza que formen alumnos con todas las herramientas para insertarse en el mercado laboral. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.